Porque vamos a hablar de inestabilidad sobre la ciudad de Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, el cebo se va a mantener cubierto 19.7 la temperatura ahora y máxima de 25 grados. Un martes nublado, un martes gris. Ahí fue como para pegar una buena siesta a la tardecita, ¿por qué no? Si te levantaste temprano. Y a tener en cuenta que va a estar nublado durante todo el día. Y a la noche, ahí recién empieza a mejorar con 19 grados de temperatura. Y mañana, mañana sí, el panorama va a ser completamente distinto.